El tema, pues, general fue los cinco lenguajes del amor. El primer lenguaje que debe existir en nuestro matrimonio son las palabras. Entonces, a través de estas pláticas, hermanos, lo que debemos analizar, bueno, en mi matrimonio, ¿cuál lenguaje uso más? ¿Cuál lenguaje casi no uso? Por lo tanto, es el que debo incrementar. Las palabras, las palabras nunca deben faltar, palabras cariñosas, de afecto, palabras santas, palabras de perdón. Pero, ¿tiempo de calidad? ¿No será que a lo mejor no estoy dedicando tiempo de calidad, sino que se van los días, se van los meses, se han ido los años, y me he olvidado, nos hemos olvidado de hacer un paréntesis, cada mes, cada quince días, no sé con qué frecuencia, pero momentos de calidad son muy importantes porque es otra manera de decir, te amo. En cada punto, Dios es el ejemplo. Dios nos dice, te amo. Dios pide momentos de calidad. Un día a la semana es para el Señor. Y ayer vimos, tercer lenguaje del amor, actos de servicio. Dios ama al ser humano, a la humanidad, y sirve a la humanidad. Él es el gran servidor. Así le podríamos llamar a Dios, así lo podríamos nombrar. Dios es el gran servidor, porque siempre está sirviendo al género humano. Bueno, hermanos, vamos a concluir hoy, hermanos, y hay otros dos lenguajes, hay otras dos formas de decir, te amo. Y la siguiente forma, hermanos, es el presente, los regalos. Alguien podría pensar que los regalos son transitorios, son efímeros. Los regalos, pues, no son importantes. Sin embargo, los regalos, hermanos, quiero que sepan que son muy importantes. Cuando yo amo a alguien, siempre lo invito y le regalo algo. Porque cuando le regalo algo, el mensaje es, me acordé de ti, y te compré esto, y te regalo esto. Cuando usted sale de viaje, y anda en otra ciudad, y está mirando mercados, está mirando exhibiciones, y usted está emocionado mirando los productos que se exhiben en aquella ciudad que es nueva para usted. Y dice, si usted ama a alguien, se acuerda, y dice, ah, si estuviera esta persona aquí conmigo, si fue solo, se acuerda de su esposa, o de un hijo. Y dice, si estuviera aquí mi hijo, mi esposa conmigo, y al ver un objeto, dice, me acuerdo de mi esposa, lo voy a comprar. Y cuando uno regresa, dice, mira, andaba en tal ciudad, por cuestiones de trabajo, mira, andando en tal lugar, mire esto, y me acordé de ti. Y te lo compré, y mira, aquí está el regalo. Pero el regalo significa, me acuerdo de ti, porque te amo. Eso es lo que implica un regalo. Hermano, regalar significa dar algo, sin esperar, nada a cambio. Cuando amamos a alguien, le regalamos algo, lo que sea. Y no estamos esperando que me regrese con otro regalo. No estamos esperando eso. El regalo es solo por amor. ¿Sabía usted, hermano, otra vez, que Dios nos ama tanto, que nos regala muchas cosas? Él nos da presentes, nos regala todos los días, sin esperar nada a cambio. Él es Dios. ¿Y saben por qué lo hace? Porque se acuerda de nosotros. Se acuerda que nos ama, que somos importantes para Él. Y nos regala tantas cosas. Dios nos ha regalado vida, nos regala una familia. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, pues realmente yo no me merecía la familia que tengo? No me merecía los hijos que tengo, y Dios me los regaló. Y muchas veces es cierto, no lo merecíamos. Pero Dios se acordó de nosotros y nos dio un hermoso presente como la familia, la vida, la salud. Cada vez que Dios nos regala algo, que son muchas cosas, Dios le está diciendo, estoy pensando en ti. Hermanos, ¿se acuerdan de Noé? Cuando se acaba el diluvio y deja de llover, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que ahí no fue todo. Pasó la lluvia, pero había llovido tanto que quedó cubierta toda la tierra. Y dice la Biblia, que entonces dejó de llover, pero el arca quedó flotando. Y Noé, pues quizá pensando, ¿qué voy a hacer? Ya no llueve, pero es que estoy flotando, y quizás se os va por la ventana, y agua inmensa por todos lados. Pero hermanos, dice Génesis 8.1, algo maravilloso, dice, Y se acordó Dios de Noé. Así dice, y se acordó Dios de Noé. Y entonces se acordó, ¿saben de qué se acordó? De que Noé estaba en el arca solo, con un montón de animales y sin poder salir. Y entonces, cuando Dios se acordó de Noé, dice, envió un viento. Y ese viento fue haciendo que el agua se evaporara, y fue bajando el arca hasta tocar tierra. Ahí lo importante es, dice, y se acordó Dios de Noé. Y entonces le regaló algo, un viento, para que el arca pudiese bajar y el agua se evaporara. Fue el regalo, un viento recio que provocó que las aguas bajasen de nivel. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios, hermanos, dice la Biblia, que la maldad del hombre llegó hasta la presencia de Dios, de Sodoma y Gomorra. Y entonces Dios decide eliminar a Sodoma y Gomorra, los va a barrer, los va a quitar de la paz de la tierra. Pero cuando Dios decidió eso, dice Génesis 19.29, dice, y se acordó Dios de Abraham. Se acordó de Abraham, voy a barrer en Sodoma y Gomorra, pero se acordó de Abraham. ¿Y sabe qué se acordó? Que Abraham tenía en Sodoma y Gomorra un familiar, Lot. Y entonces Dios le hizo un hermoso regalo a Lot, ¿sabes qué? Voy a salvar la vida de Lot. Y envía ángeles para que saquen a Lot de la destrucción. ¿Por qué lo hizo? Porque se acordó Dios de Abraham y le dio un hermoso regalo, ¿cuál? La vida de su sobrino. Después Abraham sube a un monte y ve a Sodoma y Gomorra, pero desechos. Pero él está tranquilo porque Lot ya no está ahí. Dios le regaló esa tranquilidad porque se acordó Dios de quién? De Abraham. Así es Dios. Dios, ¿se acuerdan de Raquel, la esposa de Jacob? Aquella que su papá pues engañó al esposo y le dio primero a Lea y luego a Raquel. Dice la Biblia que Raquel estaba muy desconsolada. Porque su papá, en lugar de darle por esposa a Jacob, dio primero a Lea y luego a ella. Raquel sabía que Jacob no amaba a Lea, que la amaba a ella. Pero de pronto Raquel descubre un problema, ¿se acuerdan? Descubre que ella es estéril. Qué tragedia. Y más en aquellos tiempos. Porque en aquellos tiempos el valor de la mujer era en dar hijos. Porque estamos en la época patriarcal. Y cuando un hombre se casaba, amaba a su esposa porque le iba a dar hijos. Y no darle hijos puede ser motivo incluso para repudiarla. Entonces Raquel tiene un grave problema. No puede dar hijos a su esposo. Y Lea sí puede. Imagínese, la rival. Y dice la Biblia que Lea le dio uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis hijos. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar y Sabulón. Seis hijos. Y Raquel no podía darle ni uno. Y Raquel estaba muy triste. Porque su rival estaba dando muchos hijos a su esposo. Y ella no podía darle ni uno. Y Raquel lloraba. ¿Y saben qué dice la Biblia? Génesis 30, 22. Y se acordó Dios de Raquel. Y le dio un regalo. ¿Cuál regalo? Un hijo. José. Y después le dio otro regalo. Otro hijo. Que fue Benjamín. Pero aquí lo importante es. Y se acordó Dios. Dios, ¿cuántas cosas, hermanos, Dios nos ha regalado a ti y a mí? Vida, salud, familia, una casa. O usted dice, no, la casa yo me la compré con mi trabajo. No. Dios nos regala hasta nuestro trabajo. Todo es un regalo de Dios. ¿Y saben qué? En cada regalo Dios nos está diciendo, me acordé de ti. Y te bendije en tu trabajo. Me acordé de ti. Y te bendije con una casa. Me acordé de ti y te di una familia. Y, hermanos, pues el regalo más hermoso que Dios nos ha dado. ¿Usted sabe cuál es? Cristo. Porque Dios se acordó de nosotros como humanidad. Y se acordó que no somos capaces de vencer el pecado por otros mismos. Y entonces Dios nos dio el regalo más hermoso. Cristo. La salvación. Y si usamos un término bíblico, por eso es por gracia la salvación. Gracia significa un regalo, un don que no merecemos. Dios lo da porque lo quiere dar. Y nosotros realmente no tenemos forma de compensarlo porque es tan grande el regalo que precisamente es por gracia. Implica regalo, un presente que Dios nos da. Es la manifestación máxima del amor de Dios. Dios, cuando envía a su Hijo a morir por nosotros, nos está diciendo, me acordé de ti. Y me acordé de tu pecado. Y me acordé que no eras capaz de por ti mismo liberarte del pecado. Y te hice un regalo por gracia. ¿Cuál? Mi Hijo. Y la salvación. Amar. Amar es me acordé de ti y te compré este pequeño presente. Independientemente, hermanos, de cuánto cueste. Independientemente si es del lujoso o es un regalo muy sencillo. Simplemente es, me acordé de ti hoy en la mañana. En la tarde me acordé de ti y mira lo que te traje. Un pequeño presente. Hermana, la pregunta que en esos días les he repetido. ¿Cuántas veces o cuándo fue, perdón, la última vez, hermana en Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted me dijo a su esposo? Me acordé de ti. Y mira lo que te traigo. ¿Sabes qué? Mira, esta mañana fui a visitar a mi mamá. Y de eso pasé por un lugar. Y vi esto y me acordé de ti. Y mira, hice un esfuerzo y te lo compré. Mira, hice esto. Lo que es algo sencillo. Hermana, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo eso con su esposo? Me acordé de ti. Y te hice esto. Mira, compré esto. Estos elementos. Y me vine a la cocina. Y hice esto para ti. Mira, es algo que sé que te gusta. Porque me acordé de ti. Y te lo preparé antes de que llegaras. Es un pequeño regalo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Hermano, en Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio a su esposo una sorpresa? Y le dijo, mi amor, ¿sabes qué? Hoy que salí de trabajar. Tuve que caminar un poquito y pasé por una tienda. Aquí ya vamos siendo, ¿verdad? Espero que ya también pasé por una tienda. Y ¿sabes qué? Miré esto. Miré una flor. Miré un pastelito. Miré estas sandalias. Miré esto. Y me acordé de ti. Y ¿sabes qué? Hice un esfuerzo y te lo compré. Mira, aquí está. Yo sé, hermanos, que a veces, pues, es difícil por la economía. Pero otra vez, no se trata de cuánto cuesta. Es el acto. Un pequeño presente que diga, porque te amo. Siempre me acuerdo de ti. Y cuando vi esto, me acordé y te lo cumplí. ¿Cuándo, hermano? Fue la última vez que usted le dijo a su esposa, o hermano, usted le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Me acordé de ti. Me acordé que es tu cumpleaños. Aquí los hombres llevamos un año de ventaja. Y no es que nos justifiquemos, hermano. No, 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 tampoco. Pero como que los hombres tenemos más mala memoria. ¿Verdad? Y la hermana tiene que recordarnos. Ya, hasta la noche, antes de dormir. ¿No te acordaste? Y uno, ¿de qué? Pues, del día de hoy, ¿qué no te acordaste? No, pues, ¿de qué? Pues, cumplí. Ay, va. Y uno le despistaba, o sea, se le olvidó. Hermano, son cosas que uno debe tomar en cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que su cumpleaños usted le dio la sorpresa a su esposa y le llevó un pequeño presente? O usted también, hermana. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acordó y dijo, mi amor, ¿sabes de qué me acordé? De que el día de hoy cumplimos años de casados. Yo sé que hay lugares donde no se acostumbra a eso, hermano, y respeto mucho eso. Pero, hermanos, estamos hablando de cómo el amor se alimenta. Y una manera de decirte, amo, es que me estoy acordando de ti. Y eso implica que te traje un pequeño presente. Quiero que sepa, hermanos, que aunque parecen cosas triviales y sin importancia, estas cosas son las que dan vida a un matrimonio. Porque, otra vez, el mensaje es, me acuerdo de ti, esté donde esté. Y porque me acordé de ti, me nació en mi corazón, traerte este pequeño presente. Dependerá, no sé, de los hábitos de la familia, de los gustos, de la capacidad. Eso es totalmente muy particular. Pero la importancia, hermanos, de mandar este gran mensaje, me acuerdo de ti. Y acuérdense, Dios es nuestro ejemplo. Dios, y se acordó Dios de Noé, y se acordó Dios de Abraham, y se acordó Dios de Raquel. Y ahí seguiríamos, hermanos, haciendo una lista muy grande de cómo Dios se acordó. Bueno, esto se acordó, es una figura de lenguaje. Indica que la mente de Dios vino a ese propósito de hacerle a esa persona un regalo. Que lo merezca, uno dice Dios, se lo quiero regalar. Y Abraham le regaló la vida de su sobrino Lot. Y a Noé le regaló el viento para que el agua bajara. Y a Raquel le regaló un hijo, que era lo que ella más anhelaba. Entonces, hermanos, yo les invito a que este lenguaje, los pequeños presentes, los pequeños regalos, sean parte también de los lenguajes del amor. Y el siguiente lenguaje, vamos a ver los dos, entonces, porque en una sola hora, el siguiente lenguaje, el último. Hay otro lenguaje, el amor, y este último, hermanos, también es muy importante. Todos son importantes. El primero es muy importante, las palabras, y la importancia está en que mucho lo menospreciamos. Las palabras de amor, porque más el hombre dice, ¿para qué le digo que la quiero si ella no sabe? ¿Para qué le digo que la amo si la voy a aburrir? Entonces, esa es la compleja de este primer lenguaje. Y el último, hermanos, es el toque físico. Aquí, hermanos, hay muchos tabús. Tabús son ideas equivocadas, que a veces en la sociedad nos inyectan en nuestra mente, y que a veces no nos dejan crecer. Hay muchos tabús en el aspecto del toque físico, porque nos han dicho que el cuerpo es sucio. Y no es cierto, hermanos, nuestro cuerpo es un don de Dios. Y nuestro cuerpo no es sucio, es limpio, es santo, y más, es del cristiano. Porque el cristiano, cuando acepta Cristo en su corazón, ha sido santificado. Todo, su cuerpo, su alma, su espíritu, todo. Por lo tanto, su cuerpo es limpio, y no debemos tener prejuicio al tocar nuestro cuerpo. Entonces, el toque físico es muy importante. Y por eso quise culminar con este último punto, el toque físico, porque a veces hay mucho tabú en cuanto a esto, mucho prejuicio. Quedó claro, tabú significa conceptos equivocados, que nos han inculcado porque se piensa que es algo sucio, que es algo muy vergonzoso, y no es vergonzoso. Vamos a verlo cuando se hace con amor y con respeto, ¿verdad? El toque físico. Primero, hermanos, quiero que sepan que el ser humano, según la palabra de Dios, fue creado para no estar solo. Porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Eso lo miró Dios. Dios, mirando a Adán, seguramente miró conductas y dijo, a ver, aquí algo está mal. Como el médico. El médico, usted va ante el médico y el médico lo analiza, lo observa, le checa la presión, le hace un examen, y dice, oiga, señora, o señor, aquí algo está mal. Observo algo que no está correcto. Pero Dios, mirando la conducta de Adán, dijo, a ver, aquí hay algo que no está bien. Y Dios detectó cuál era el problema. ¿Cuál era el problema? Que Adán estaba solo. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, como un médico, da la receta, Dios da la solución. Le haré ayuda idónea. Entonces, de esto deducimos que los seres humanos fuimos creados, pero fuimos creados para no estar solos. El ser humano necesita de compañía. Dios fue el que lo dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Hermanos, y entonces Dios creó la compañía. ¿Qué miraría Dios en Adán? ¿Y por qué dijo? Es la soledad lo que le está haciendo daño. ¿Qué miraría? Hermanos, ¿saben ustedes que cuando un hombre, hombre o mujer, se siente solo por un largo periodo de tiempo, se puede enfermar? Y lo primero, hermanos, que quizá Dios notó, es, a ver, como que Adán se le está deprimiendo. ¿Sabe usted que una persona, hombre o mujer, que se siente sola, y que vive en soledad en su casa, aunque tenga familia, pero se siente sola, va a trabajar y se siente solo, o esa persona se empieza a deprimir? Y yo no sé si eso fue lo que Dios miró en Adán y dijo, ¿a qué algo está mal? Se me está deprimiendo. Cuando la persona se empieza a deprimir, hay varios síntomas. Primero, la persona se desatiende de sí misma. Si antes se bañaba y se arreglaba para irse a trabajar, de pronto ella no se quiere bañar. Ah, algo pasa. Yo no sé si Dios fue lo que miró en Adán. Oye, Adán ya no se quiere bañar. Anda todo gringudo y antes se peinaba, lo primero que hace es que se levantaba, se iba a un estanque, se lavaba y ahora veo que no. Lo veo todo desalineado ahí en el bosque, el solo, en el huerto, el solo. Y de Dios, aquí algo está mal. Otro síntoma, cuando una persona está deprimiendo, es se latera el hábito alimenticio. O come mucho o no quiere comer. Yo no sé si eso fue lo que miró Dios en Adán. Y dijo, a ver, algo le pasa a Adán. Ella no quiere comer. Y Dios le dice, oye, Adán, mira, ven, mira, ahí hay una papaya, hay naranjas, hay más. Y yo, no, no tengo hambre. Algo le está pasando. Está cambiando su conducta. Se altera el hábito alimenticio, hábito alimenticio. O no quiere comer o come mucho. Y de pronto Adán, come, 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 no se llena. Como la persona que llega a casa y come, y abre el frijador y come. Oye, espérate, algo está mal. Puede ser que se está deprimiendo, porque se siente sola. Y como se siente sola, quiere comer, 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 como para sentirse llena, porque siente un vacío. Entonces, la soledad deprime y la depresión te causa, a veces, que te desapiendas, que comas mucho o no quieras comer, se te va el sueño. Yo no sé si fue lo que miró Dios en Adán. Ya era muy tarde de noche, y Adán ahí, con los ojos así abiertos, oye. Y llega Dios y dice, oye, Adán, ¿qué tienes? Pues no sé. Duérmete. Es que no puedo dormir. ¿Cómo que no puedes dormir? Oye, ¿algo le está pasando? O bien, duerme mucho. Dormido. Y también la soledad, ¿sabes qué? Hace de la persona, una persona violenta. Yo no sé si fue lo del caso de Adán. Y Dios, mira Adán, y dice, oye Adán, ¿qué te pasa? No sé, traigo mucho coraje. Y desquitándose con los animalitos. Y ahí va el pobre leosito con Adán. ¿Qué quieres? Que ayúdame corriéndole. Y que, espérate Adán, ¿qué tienes? ¿Por qué la agarras contra los animalitos? Y dice, ¿sabe que este hombre está mal? Y dice Dios, ya sé qué es. Se siente solo. Está solo. Le haré ayuda idónea. El hombre, resumiendo, el hombre, según Dios, no fue creado para estar solo. Necesita compañía. ¿Y saben qué? Cuando Dios creó al ser humano, un detalle fue que nuestro cuerpo está envuelto en una bolsa maravillosa. Es nuestra piel. La piel, hermanos, de nuestro cuerpo, ha de cuenta que es una bolsa hermosa, elástica, que se cuida a sí mismo. O sea, es maravillosa. Pero la piel es la bolsa que envuelve mi cuerpo y su cuerpo. Imagínese su cuerpo y mi cuerpo sin piel. Seremos espantosos. Pero la piel envuelve mi cuerpo y lo protege. Y su cuerpo, la piel es para proteger. Pero, hermano, la piel está llena de terminaciones sensitivas. Llena. Por eso, la piel es sensible. Sensible. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque el ser humano no nació para estar solo. Necesita estar en compañía, la familia, la esposa. ¿Y sabe qué? Porque la piel necesita ser tocada. El hombre fue hecho para ser tocado. La mujer también. Nuestros hijos. Por eso, hermanos, necesitamos que alguien nos toque para no sentirnos solos. Por eso, cuando nos saludamos, ¿qué hacemos? Tocamos las manos. Porque al tocar las manos, tocamos a la otra persona y le decimos, te aprecio. Por eso tocamos las manos. Por eso, si hay más confianza, únicamente saludarlo, le tocamos la mano. Por eso, al saludarnos a un amigo o a alguien familiar, ¿sabe qué hacemos más? Le tocamos el hombro. Le palpamos el hombro. ¿Cómo estás? Y le palpamos el hombro. Lo estamos tocando. Y al tocarlo, le estamos diciendo, te extraño, pienso en ti. Por eso nos saludamos. O sea, los hermanos que saludan, pero así, hasta choca la mano. Necesitan ese contacto. Tocamos el hombro, hermano, ¿cómo ha estado? Le tocamos el hombro cuando hay confianza. ¿Verdad? Por eso, si hay más confianza, lo abrazamos, hermano. Y le abrazo. Estamos tocando sanamente. Es un amor sano. Y estamos tocando al hermano, a papá, lo abrazamos, a mamá. ¿Se dan cuenta? El contacto físico. Por eso, si hay más confianza, le damos un beso. A mamá, a la mejilla, a mi papá, a mi niño, a un hermano. Por eso la Biblia dice, saludados, conozco lo santo. Porque los hermanos de la iglesia primitiva se besaban en la mejilla. Hombre con hombre. No eran las hermanas. No era de un hombre hacia otro hombre. No se podía besar a una mujer. En el primer siglo, menos en la iglesia. Entonces, bueno, pero ese es el beso. Por eso, cuando queremos mucho a alguien, incluso, hasta le agarramos la cabeza y lo despeinamos. ¿No ha hecho usted eso con algún niño? Lo abraza, le toca la cabeza y lo despeina, lo está tocando. Y al tocarlo, le está diciendo, te amo. Le está pasando, amor. Así es, hermanos. Así fuimos creados. Para que alguien me toque y yo tocar a alguien. ¿Cuándo? En el saludo. ¿Cuándo? Cuando le agarro el hombro, que alguien me toque el hombro. Siento bonito. Cuando un hermano me dice, mamá, vaya, y me toca el hombro, me está transmitiendo amor. Cuando alguien me abraza en la iglesia, cuando alguien me abraza fuerte, entonces, el toque físico, hermanos, es muy importante en cualquier relación afectiva, con respeto y con amor. Es muy importante. Hermanos, por eso, me salgo un poquito del tema. En la familia, papá, mamá, toque mucho a sus hijos. hermano, si usted tiene hijos, abrácelos, toquenlos, agarren la cabecita, agarren sus manitas, díganle, te quiero mucho. Eso nutre en la vida espiritual y en la vida emocional de un hijo. Cuando uno es adulto, hermanos, uno se acuerda muchas veces y uno con mucha tristeza. Yo les digo, durante años, yo di consulta, hermanos, y es triste ver cómo hay personas ya adultas de 50 años, de 60 años, que se acuerdan y lloran. Dicen, mi papá nunca me tocó. Mi papá nunca me abrazó. Mi papá nunca me levantó en los brazos. Dicen, eso ahora me lastima y me hace sentir mal. ¿Por qué mi papá nunca hizo eso? ¿Por qué mi mamá? Buena para regañar y coscorrones, sí, pero nunca me abrazó. Hermano, hermana, cuando usted abraza a su hijo, a su hija, le está diciendo, te amo, la está tocando, sus manitas, usted es su papá, su mamá, es con respeto, es con amor paternal, cuando toca sus manitas, cuando agarra su cabecita, cuando la levanta, con respeto, con santidad, hermanos, estamos enriqueciendo la vida de un niño que es nuestro hijo o de nuestra niña, porque le estamos dando amor, el toque físico, así es, hermanos. ¿Y saben qué? En el matrimonio también lo es. También lo es. Hay matrimonios, hermanos, que ya no se tocan. Donde el esposo ya no toma de la mano a su esposa. Llegan a la iglesia cada quien por su lado. ¿Por qué no puede tomar la mano de su esposa con cariño? Hermana, agarra la mano de su esposo con cariño. Como que la distancia se hizo más grande entre los dos, como decía la canción. La foto familiar dice mucho, hermanos. Ahora ya no se hizo mucho la foto familiar porque ya las fotos por teléfono celular ya acabaron con esas cosas. Pero antiguamente cuando no había celulares y que tomarse una foto de la familia era todo un evento, ¿se acuerdan? Cuando allá alguien tiene una camarita o cuando tenemos que ir a un estudio fotográfico para la foto familiar eran muy ejemplares. A veces ¿cómo batallaba el fotógrafo para acomodar a la familia? Porque a la manera el fotógrafo decía voy a tomar la foto a ver, cuéntase a la familia y la señora ya toda rinconada y el esposo acá y le decía al fotógrafo señora acérquese a su esposo y la señora todo temerosa así, oye pues es que no te toca. A ver, el fotógrafo a ver señor agarra la mano a su esposa y le decía no le va a pegar o sea el contacto físico está ausente hermano. Hermanos hay esposos que ya no se tocan ya no se toman de las manos y acuérdense cuando éramos novios hermanos ah, cuando éramos novios no había cosa más hermosa que tomarle la mano a la novia ¿no se acuerdan? a veces con eso solamente usted se iba a su casa bien tranquilo pero satisfecho ah, le tomé la mano y ahora ¿no le toma su mano a su esposa? con amor con respeto con cariño ¿cuándo fue la última vez que usted tocó el cabello de su esposa? ¿qué le dijo? se sentó cerca de ella y tocó su cabello y le dijo ay mi amor te bañaste qué champuzaste o sea bonito qué bueno ¿cuándo fue? ¿usted también hermana? ¿cuándo fue la última vez que le tocó el cabello a su esposa y le dijo oye mi amor mira no has este cabello y como que ya tienes menos o sea algo, algo dígale algo tocarse es sano es santo es un lenguaje del amor cuando ya no nos tocamos hermanos algo pasa en nuestro cuerpo acuérdense empezamos a sentirnos solos porque ya nadie me toca y me empiezo a deprimir y empiezo con conductas que no son correctas en el matrimonio esto es muy muy esencial tocar las manos ¿cuándo fue la última vez que usted tocó el cabello de su esposa o hermana el cabello de su esposo? ¿cuándo fue la última vez que usted abrazó a su esposa delante de los hijos? no es pecado acuérdense hay mucho tabú y hay esposos que dicen no, no, no aquí están los niños no me abraces pero ¿por qué no? si es un abrazo de amor entre papá y mamá no sabe hermano el bien que le hace a sus hijos cuando los hijos ven que mi papá abraza a mi mamá con cariño ¿cuándo fue la última vez que sus hijos lo miraron abrazar a su esposa? y que la hermana le contestó con ese abrazo así que le correspondió no, no vaya a ser que el hermano abraza a la esposa y la esposa como que se hace a su lado porque no quiere que la abraza se siente incómoda eso habla mucho de cómo están ausentes las manifestaciones de amor en el contacto en el contacto físico ¿cuándo fue la última vez que usted abrazó a su esposa ante sus hijos? ¿cuándo fue la última vez que usted le dio a su esposa un beso? un beso y también ante sus hijos que mis hijos me han querido un beso a mi esposa no hay prejuicios hermanos son tabús que uno debe de hacer a un lado son manifestaciones de amor de amor creanlo hermano en este mundo hay muchos hombres que se sienten solos porque ya nadie los toca sus hijos no los tocan el hijo no me abraza no se acerca conmigo la esposa tampoco ya no me toca no me toma de las manos yo quiero tomar de las manos y ella se enoja la quiero abrazar y se hace a un lado y ese hombre lleva días semanas años sin que alguien lo toque y está triste ¿sabe qué puede pasar? alguien lo va a querer tocar y no va a ser usted hermana y va a haber problemas hay mujeres que su vida es muy triste hermanos porque muchos años del matrimonio su esposo no las toca con cariño no toma sus manos ya no las abraza ya no las besa y eso hermanos mata el amor porque el amor tiene que alimentarse día a día y el contacto físico hermanos es importantísimo por eso quise terminar con este último lenguaje porque es importantísimo porque otra vez Dios así nos dijo no es bueno que te sientas solo que estés solo y por eso hizo este cuerpo y lo envolvió con esta piel que tiene muchas terminaciones que necesitan ser tocadas hay zonas que se llaman zonas erógenas porque hay mucha es la mano por eso tomamos de la mano por eso el beso en la mejilla porque son zonas donde donde la piel es más sensible cuando fue la última vez que usted le dio un beso en sus manos a su esposa para que se sintiera contenta en su mejilla un beso de amor y lo que es más no abordo el tema porque es un tema muy amplio hermano la sexualidad tiene que ver con el toque físico la sexualidad en el matrimonio pero el toque físico pues en toda relación humana el toque físico es importante dependiendo de lo que estemos en los amigos los amigos se abrazan se saludan en la familia el papá necesita abrazar a sus hijos los hijos tienen que abrazar a su papá fíjense hermanos cuando el hombre entra en la edad y se hace viejito a veces ya nadie los quiere tocar porque estamos viejitos ni a la abuelita ni a la quiere tocar ni al abuelito pasan los niños los jóvenes abraza a tu abuelito no 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 buena viejito bueno pero abrázalo y hay muchos seres humanos que al llegar a viejitos se sienten muy solitos porque nadie los toca nadie los abraza nadie les da un beso en su frente y se deprimen más el matrimonio puedo repetir es importantísimo el contacto físico Cristo hermanos decimos en todo el ejemplo es Dios y uno puede pensar pero y Dios como me toca sabe que Cristo Dios perdón es espíritu y siendo espíritu pues no me puede tocar pero sabe que hizo Dios dice el apóstol Pablo porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad que Dios fue manifesto del cariño Emanuel Dios con nosotros y Dios el hijo siendo igual a Dios tomó forma humana y sabe una que vino a morir por nosotros pero vino a tocarnos sabe usted hermano que Cristo tocaba a las personas las tocaba algo maravilloso bueno Cristo sabía perfectamente y sabe perfectamente el beneficio de un toque físico cuando cuando una persona es importante para ti y te toca te sientes hermano te sientes feliz es más hasta toques físicos pues así intrascendentes ¿cómo se siente una una muchacha o un muchacho fanático de un artista cuando el artista se presenta y lo toca han visto que hay muchachas que hasta se desmayan cuando su cantante favorito baja al escenario y la toca nomás la tocó y se desmayó la muchacha acá en México cuando Juan Gabriel estaba joven y andaba triunfando y andaba ah como causaba esas cosas se bajaba al escenario cantando y a veces nomás tocaba a los muchachos y se desmayaba la muchacha de la emoción es que el toque físico así es hermanos imagínense Cristo tocaba a las personas y la vida de una persona cambiaba cuando Cristo la tocaba porque transmitía amor paz tranquilidad imagínense si a veces una persona como nosotros te toca y te sientes contento imagínense Jesús el Hijo de Dios los maestros de la ley contemporáneos de Jesús en aquel tiempo hermanos no dejaban ser tocados eran muy santos un fariseo no permitía que una mujer le tocara me contamina a los maestros las mujeres no los tocaban porque las mujeres eran inmundas impuras ninguna mujer podía tocar a un maestro de ley solo su esposa y nomás en casa nomás y lo necesario punto ni la ropa le podían tocar a un maestro ninguna mujer hermanos Jesús permitió que lo tocara y él tocaba a las personas hermanos en una ocasión un leproso se acerca a Jesús y le dice a aquel leproso si tú quieres puedes limpiarme y Jesús le dijo quiero se limpio y saben que hizo lo tocó yo les pregunto era necesario que Jesús tocara para que para que el leproso fuese sano no hermanos no era necesario bastaba no solo la palabra sea limpio y pum era limpio no era necesario tocarlo pero el Señor Jesús sabe que decía lo tocaba y al tocarlo y al tocarlo hermanos imagínense la emoción de aquel hombre era un leproso a él todos le sacaban la vuelta nadie lo quería tocar si el leproso tocaba un vaso ese rostro inmundo y nadie lo toca Jesús lo que hizo fue tocó al leproso yo quiero pensar que lo tocó en su rostro y el leproso sabe imagínense la emoción la mano de Jesús el Hijo de Dios tocando mi rostro era algo maravilloso Jesús sabía el amor se manifiesta tocándote no me das asco no me da vergüenza tocarte y lo tocó y lo sanó no era necesario bastaba la orden de Jesús para que eso pasara se acuerdan un día Jesús visita con los discípulos de la casa de Pedro y estaba la suegra de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma de fiebre y se ve que hizo Jesús la tocó era una mujer un maestro no tocaba a una mujer porque se contamina Jesús tocó a la suegra de Pedro la suegra sanó la tocó otra vez ¿por qué no tocó? no era necesario pero Jesús lo sabe al tocarte sientes mi amor mi cercanía ¿se acuerdan? cuando Jesús cambia la tempestad dice que pasan al otro lado del mar y llegan a la región de Genesaret y cuando Jesús llega mucha gente que conocía a Jesús se acercan a Jesús y saben que le pedían déjanos tocarte y ahí va la gente queremos tocar al maestro y saben que eso Jesús pues tóquenme y la gente tocaba a Jesús y cuando tocaba sanaba imagínense la emoción poder tocar al maestro y el maestro se deja tocar porque sabe la importancia de esto el toque físico en el amor ¿se acuerdan? le traían a muchos niños las mamás me imagino que eran las madres corriendo con el niño señor toca a mi hijo y el señor ven y tocaba muestra de amor hermanos tocarnos implica te amo tocó tus manos tocó tu cara tocó tu pelo besó tu rostro besó tus manos ¿cuándo fue la última vez que usted hizo eso con su esposa? y le dijo mi amor ven quiero ver tus manos y le dio un beso en sus manos o simplemente la abrazó si ese lenguaje hermano y hermana no está presente mucho cuidado es básico en el matrimonio entonces la pregunta para reflexión es ¿qué esperamos hermanos? ¿qué esperamos para nutrir nuestro matrimonio? y hablar los cinco lenguajes del amor el primero dígaselo con palabras mi amor te extraño perdóname si hace mucho tiempo que no te lo decía pero te amo ¿sabes qué? tiempo de calidad ¿sabes qué? te voy a invitar vámonos este fin de semana sábado domingo no hay domingo es primera de semana vámonos a un lugarcito tuyo solos donde podamos ir acto de servicio esta noche díganle a su esposa no hagas la cena o hermanos usted dirá a su esposo acto de servicio presentes pequeño regalo el contacto físico tómala de sus manos tome sus cabellos abrásela tenle un beso Dios es espíritu y porque ese espíritu él envió a su hijo chocarme para tocarnos y para que al tocarnos experimentemos el amor de Dios hermanos pues es así como terminamos esta serie de pláticas me daré por satisfecho hermanos si algo de lo que he dicho ha sido de importancia para ustedes les doy las gracias hermanos por haberme invitado porque me dan la oportunidad de sentirme útil para ustedes espero que lo que vimos de alguna manera les haga reflexionar les haga pensar les haga meditar y que se traduzca en que su matrimonio se va a nutrir que va a ser mejor y todo esto nos va a repercutir porque un matrimonio dice la palabra de Dios bien habido sus oraciones no tienen estor porque porque al tener como esposos una mejor relación de mejor calidad nuestra relación con Dios también mejora así es que hermanos pues les doy las gracias por su atención las gracias por haberme invitado me sentí muy honroso muy honrado de que me hayan invitado que me hayan elegido y pues este aquí estoy en Torreón Juan y hermanos si en alguna otra ocasión ustedes piensan que yo les puedo servir de algo con toda confianza hermano hermano Henry con toda confianza me puede llamar nos pongo como ustedes quieran hermanos pero gracias hermanos por invitarme a mí también hermanos me motiva mucho el poder haber estado con ustedes y sentirme útil de alguna manera y que Dios me use para dar un beneficio para ustedes hermanos muchísimas gracias son muy amables y pues este espero que este tema de los cinco lenguas del amor haya sido nutriente para su último muchas gracias 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 gracias